El paseo estuvo un monstruo, que pena que terminó. Supongo que podré verte de nuevo. No sé, puede ser. Te llamo el viernes. Te adoro, tú sabes que no puedo vivir sin ti. Yo también te amo. Déjame entonces demostrarte mi amor, ¿de qué tienes miedo? Te quiero, pero no estoy preparada aún, lo siento. No estaba preparada, pero ahora sí. Mañana es nuestro día, mi amor.